Mira, la última vez que hablamos Te tocamos un tema Que cabrón Hay que discutirlo cabrón Me apichaste Mía Califa No fuiste claro, ya están poniéndose En los calzoncillos Y en los panties uno del otro ¿Qué es la que hay? ¿Cuán cabrón te está yendo Ahora mismo con una de las mujeres Más preciosas en las redes y en el mundo Mía Califa Estamos orgullosos de ti Jacob, estamos orgullosos de ti Puñeta, coronaste, me cago en la madre Boricua llegamos donde sea Perro llega donde sea Mira, no, en verdad Desde que entró a mi vida Fue así un cambio Y es súper inteligente Y me apoya súper cabrón Y me ayudó a estar bien enfocado Y saca lo mejor de mí Es tremenda persona Tiene un tremendo corazón Súper buena Súper inteligente Y estoy súper contento Con lo que está pasando en mi vida Con mi carrera Y nos entendemos Ese es como Como mi pana Esa cabrón es como mi pana Ese es mi amiga ¿Entiendes? Va más allá Desde un simple noviazgo Desde La gente siempre va a hablar mierda Y va a decir No, que está por pauta Que sí por chavo El tiempo El tiempo nos da la razón Y van a ver que en verdad Es genuino Es genuino Lo que pasó con nosotros ¿Entiendes? Y yo sé que ahora mismo Tú no estás en Perro Pero cuando ustedes están en Perro Ella está contigo O sea, ella ha estado aquí En Puerto Rico contigo Claro Ella estuvo conmigo Para el concierto Para los conciertos Nos quedamos ahí en condado Ok Nos quedamos en condado Ella salió por ahí En la En la veli Por ahí Dio un par de vueltas Fue a la cafetería Yo le dije Mira, tú no puedes estar saliendo por ahí Puerto Rico tiene 3 millones de habitantes Tú tienes 27 millones de faros Tú no puedes salir por ahí así Pero En verdad Que ella es súper humilde En verdad Eso me gusta con cojones de ella Que es súper humilde Y 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 cabrón